Sencillo. De principio a fin. Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de Mecánica. Mi nombre es Jesús y vamos a ver el funcionamiento del aire acondicionado. Si te interesa saber más sobre el tema, entra a la web de Rodes, donde encontrarás un nombre de información sobre aire acondicionado. Además, si necesitas recambios, dar de baja o tasar tu vehículo, lo podrás hacer desde la web y sin moverte de casa. El aire acondicionado es el sistema del vehículo que sirve para mantener una temperatura estable y agradable dentro del habitáculo. El sistema de aire acondicionado es recomendable a la hora de comprar un vehículo, ya que a la vez nos sirve para no tener una conducción estresante. Al mantenernos una temperatura agradable, nos provocará tener menos accidentes y menos cansancio a la hora de conducir. Las piezas del aire acondicionado lo tenemos repartido entre el vano motor y el interior del habitáculo. En el interior del habitáculo tenemos la evaporadora y el ventilador. La evaporadora es el radiador, el cual se enfría y el ventilador hace que pase el aire a través de él y nos sale el aire a través de las tuberías de ventilación. En la parte exterior del motor tendremos el compresor del aire acondicionado, las tuberías, la condensadora y la correa que nos mueve el compresor. Voy a contaros unos consejos para sacarle mayor rendimiento a vuestro aire acondicionado. Cuando tengamos el coche al sol y tenga mucha temperatura interior, lo que haremos es poner el motor en marcha, bajar las ventanillas, conectar el reciclaje para que no nos entre aire de fuera y podamos coger el aire interior que está caliente y enfriarlo y poner el aire acondicionado en marcha. Con eso conseguiremos que la temperatura baje en el menor tiempo posible. Otro uso que le podemos dar a nuestro aire acondicionado es el invierno aunque parezca raro. Cuando tengamos el cristal delantero de empañado, lo que haremos será con el motor en marcha conectar el aire acondicionado manteniendo los mandos de calefacción como los tenemos. Me refiero a que no hace falta poner la ruleta en el frío ni cambiar de temperatura. Con ello conseguiremos que al poner el compresor en marcha, el propio aire acondicionado absorba la humedad y se desempañe en breves segundos el cristal delantero, sin tener que aumentar la velocidad del ventilador ni cambiar la temperatura elegida. Otra cosa a tener en cuenta es que el aire acondicionado no lo llevamos funcionando con las ventanillas bajadas ya que con eso conseguiremos más consumo de combustible porque tendremos el consumo del aire acondicionado y tendremos el consumo por tener las ventanillas bajadas ya que ejerce más presión dentro del coche y obliga a que el coche necesite más fuerza para desplazarse. El único mantenimiento de nuestro equipo de aire acondicionado viene marcado por el fabricante y suele ser el cambio del filtro de habitáculo dependiendo de los kilómetros. Yo recomiendo que aparte de ese mantenimiento, si detectáis que la cantidad de aire es baja, significará que el filtro de habitáculo está muy sucio y hay que cambiarlo. Otro mantenimiento que os recomiendo y no suele venir en el fabricante es que en la época de invierno que no se utiliza el aire acondicionado lo conectéis de vez en cuando porque el compresor es la pieza más baja de todo el circuito y ahí se suele bajar todo el aceite. Si lo conectamos en invierno dos o tres veces dependiendo de los kilómetros que hagamos haremos que todo el aceite que lleva el circuito pase otra vez por condensador, tuberías y demás y consiga que las tuberías que sean de goma y las juntas tóricas que son de goma estén engrasadas y no nos provoque fugas de aire acondicionado, fugas de gas de aire acondicionado. Respecto a cargar el gas del aire acondicionado vamos a decir que no es necesario y entra dentro de ningún mantenimiento ya que es un circuito estanco y el gas se mantiene ahí excepto que tengamos una avería y tengamos una fuga por alguna junta o por algún componente del equipo. Por tanto no hay que recargarlo ni cada año ni cada dos años en un principio nos podría durar toda la vida del vehículo si no tuviéramos ningún tipo de fuga. Para saber si nuestro aire acondicionado se ha averiado o no funciona correctamente lo detectaremos porque o no enfría o enfría muy poquito. Normalmente la avería más generalizada suele ser por la fuga del gas. Porque tengamos algún golpe, porque haya saltado alguna piedra y no se haya pinchado el condensador que es el radiador que va en la parte delantera del radiador de agua o porque tengamos alguna fuga de alguna tubería de goma que con el tiempo se haya rajado y hayamos perdido gas. Otra avería que también suele tener es que el compresor se gripe y no funcione y entonces no tengamos el frío que debe realizar el equipo de aire acondicionado. En los enlaces que encontrarás debajo de este vídeo podrás ampliar la información sobre el aire acondicionado.